La Facultad de Salud y Odontología contempla cinco escuelas, Odontología, Tecnología Médica, Kinesiología, Obstetricia, Neonatología y Enfermería. Estas cinco escuelas están dirigidas por un equipo altamente calificado que cuenta con competencias tanto disciplinares como en docencia. A su vez, el equipo que dirige estas escuelas ha seleccionado un equipo docente altamente calificado, expertos en sus áreas disciplinares, con lo cual podemos entregar a través de metodologías activas a nuestros estudiantes nuevos conocimientos y permitir que en espacios protegidos como lo que desarrollamos en docencia basada en simulación, ellos adquieran competencias en un ambiente protegido donde el error permitirá que se entrenen y que tengan decisiones y pensamiento crítico para ir a los campos clínicos en forma segura y atender de la mejor manera a nuestros pacientes. Eso implica, a su vez, tener convenios que están muy bien afiatados tanto en el ámbito público y el ámbito privado para desempeñarse y desenvolverse de la mejor forma durante sus cinco años de formación y seis para la carrera de odontología. Además, estamos trabajando fuertemente en convenios no solo de la universidad, sino que convenios propios donde nuestros estudiantes puedan realizar estas días de perfeccionamiento y como también nuestros docentes ir a capacitarse y actualizarse en forma globalizada. Por último, estamos trabajando ya proyectos de investigación y publicaciones para proporcionar al país nuevos conocimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!